¿Qué tal amigos? Ya estamos en los cuartos de final, ha empezado el partido entre Perú y Paraguay y emocionante, esperemos pues como siempre que sea un partidazo de eso que estamos esperando a estas instancias de la Copa América y al mismo llega más gente, estamos empezando, no está jugando Ecuador como entenderán, y bueno pues vamos a esperar que gane, como siempre decimos el mejor, en esta ocasión yo estoy apoyando a la selección peruana. ¡Gol! Era el capitán en el detrás de los perdedos. ¡Gol! De Paraguay arriba ganó David Martínez. Ganece tan tapada, pero estaba allí como pescador para empujarla el capitán Gustavo Gómez. El juego de Paraguay está más intenso en ataque. Vamos a ver. ¡Gol! 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 Todo está. ¡Gol! 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 Muy bien, La Padura lo hizo. No, pero fue un gol. Qué lindo, eh. Bien, 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 señores. Perú anota el empate a los 20 minutos. Perú que lo está ganando 2 a 1 sobre Paraguay. ¡Gol! Perú va ganando 2 por 1. Y arriba. Alguien, arriba. Con el gol de Gustavo Dúmez. Apareció el goleador que tiene Perú. Chalut, la Padula lo dio vuelta. Lieu Al empate. Una línea de 4. Quieren empatar Paraguay. El centro de San Je, González ganó rebote. ¡Gol! 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 Con el paraguayo, viene el cabezazo, cuidado, 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 uy, lo golearon, yo veo que está ahí, alguien ahí, Dios mío, Paraguay le empata a Perú, carajo, mierda, mierda, como dicen allá, un poco del abrazo. Gracias. ¡Gol! El gol que hizo Antonio Valencia cuando le hizo a Paraguay mismo, aquí en Quito. Perú acaba de anotar, señores, ¿quién fue Carrillo? La Padula otra vez. No, pues no hay para sacar de la madre, ¿sabes qué? Que va con la jugada. Vamos a la jugada. Vamos a la jugada. Vamos a la jugada. Vamos a la jugada. Son cuarenta y cuatro minutos, aún el final. Acá se viene Martínez, veinte para las amigas. No te vas prenda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! Ahí va Perú, Paraguay. ¡Buenos! ¡i roo are here! ¡Jalos! ¡Vamos! Ahí la partida se puso bacano. ¡Ahí se puso bacano! ¡Ahí! ¡ Shiva presón! ¡Ahí que jajos! Selectemos los 2. ¡Ya los 2', pero ahí se puso bonitos. Solo un segundo. amigos penaltis para las selecciones, bueno se ve algo tremendamente emocionante estamos listos para observarlo, listos para vibrar y espero que como siempre como les dije que gane la selección blanco y roja pausa casi en el final se había puesto detrás allá va la pausa la otra de Luchich la otra de Luchich con sufrimiento no deba llevar demasiada potencia al medio segundo 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 ya uno adivinó Galece se metió muy cerquita del palo derecho del capital de la selección peruana muy bien pateado muy bien pateado la advertencia para que no sea delante así que no Luchich del anterior y último alico allá va Jotun a Perú para igualar esta definición por penales la camiseta de la selección peruana la camiseta de la selección peruana y de la selección peruana le pegó muy de abajo llevaba potencia pero se fue la primera bandeja de lalanda y a ladro de ella lo que esperamos es tuve esa ganada y se le fue la granja y se le fue la granja Guarante, quien fuera de la defunarte, porque esta fuera débil, anunciada, muy grande, concierto de la situación, le cruzó el remate, ¿Pasánchez? No, basa Budio. Allá basa Budio, encerrado contra ese cuarto penal, 2 a 2 esta definición empieza a ir a la tierra va Samudio ¡oh! 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 El resto de estos kitsch chance va a ser arriba para Perú de Morales 3 a 2 va arreglando Tapia la orden de otro kitsch y allá va Tapia por aquí el resto de los kitsch 3 a 2 arriba sí o sí no tiene que convertir en Paraguay, sino Perú será el primer semifinalista de la Copa Bágrica. Bueno. Quinto para arriba. Y allá va. El remate está adentro de Pérez. Tiene el filo. Paraguay. 3 a 3. Y todo. Bueno. Seguramente Cueva. Perú será el primer semifinalista. Y seguirá la racha de Tigel-Gaita. Entrando mínimamente en definiciones en semifinales. La orden dos Tokich. Y más Cueva encerrado con Silva. A Perú. Cueva. 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 Segura. Para él. Para él. Robin. vamos a ver la bota por otra vez esto, si de 3 a 3, Murguer caece para levantar los estilos en su metro ochenta y nueve para sacar esa pelota que iba media a media le pega media a media 15 a 2 trauco peru para la clasificación batalla 2 trauco brauco 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 bueno amigos ha ganado Peru aquí están los hinchas que están en nuestro local alentando a la selección peruana a quien le quiere mandar saludos allá en Perú amigo yo le quiere mandar saludos a quien a la gente de Iguana a la gente de Iguana y tu a la gente de Iguana que es tu familia por allá esta tu abuela tu tío chau chau con todos suerte pasen bien chau 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 bueno amigos se viene el primer tiro de Paraguay silencio 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 no viene Galesse a taparlo señoras y señores lo va a tapar Galesse y gol de Paraguay 1 por 0 1 por 0 si bien 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 un votado por quien a ver porque sabes no conocemos muy bien a los jugadores paraguayos lastimosamente no se pero a eso algo parecido pasó con Mbappé y terminó feo viene Lampadula gol bien 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 no lo cobró muy bien pero gol muy bien Perú 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 bueno Paraguay viene en el segundo intento en el segundo intento esperamos que se lo coma que se lo coma ahí 2 por 1 a ventaja Paraguay bueno vamos ahora con el segundo intento peruano no sabemos quien nos va a colar Jotun que sea un rotundo tiro un tiro penalti venga balazo y gol ahí que se me asusta hoy es un grosero se van bien un Damiandía un uruguayo como se llama el uruguayo que ha sido así Sebastián Rodríguez también y como se llama ese tema el Loco Abreu el Loco Abreu pero ese es Panenka el inventor muy bien muy bien Perú sacando hasta lámpara con los goles Paraguay va a fallar el penalti la esperanza del pueblo peruano caturiano colombiano venezolano y lo voto Martínez lo mandó de Sao Pablo a Río de Janeiro el balón y ahora a ventaja Perú a ver como va a ventaja ya si lo hace ya si lo hace casi nos dan la cámara nosotros más nervioso esa cara que puso chuzole una y mar 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 desde que puso esa cara pero miles de lo que hizo dios mío santo es el santo y Roberto el tiro penalti más tonto que he visto anunciadísimo nervioso mucha lámpara vea eso hasta que emploró los cachetes de equipo Pobrecito, te fuiste a la selección peruana para siempre Si no, clasifica El man Iba a ser el arquero Paraguay, Paraguay, la bota Paraguay, la bota, la bota Qué suerte que tienen los peruanos El marcador es 3x3 Con ventaja de venir a Perú, si lo mete, esperemos que no lo falle Viene el tiro penalti ahora del blanco y rojo Por acá, perecemos peruanos Nosotros, quién lo va a cobrar Tiene una cara que no sabe qué va a hacer Pero le va a pegar un tirazo Y la va a mandar adentro Gol de Perú Bien, mira esa cara Qué te pasa A mí ¿Qué le viste a la cara? Se lo tapa Clasicita Perú Perú puede pasar la recesional Como dijo Oliver Si en este momento Las leyes se lucen Vean lo que va a pasar Vean lo que va a pasar En el Guardado Bols Así pasa, así pasa, así pasa De todas formas Perú tiene la ventaja Así que está a punto de pasar Ahorita con este paso A ver, veamos la carita Cueva Cueva lo votó en el Mundial No puede ser Cueva Ay, Dios mío Cueva Mira, Cueva ya sufrió un trauma Con este penalti Que se fomió contra En el Mundial No me acuerdo ¿Se te acuerdan? Que perdió 1-0 contra Dinamarca Creo que fue Y... 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 Sí, se lo tengo Porque ahí... Cueva la mandó arriba Le mató siempre En la maldición Pero ahorita le va a pegar Un tirazo Cueva, Cueva Si no te matan Te matan Si no lo haces Cueva por Dios Tampoco es cualquier tapada La mano cambiada Pero le pegó muy débil Lógicamente Le pegó muy débil Bueno La va a botar el paraguayo Viene el tiro Viene el tiro Viene el tiro Oiga Tapa Galese No se lo puede No se lo puede No se lo puede Otra vez Perú Tienes la de ganar Dios mío Que suerte que tienen Usted Se lo fue de Arquero Pateó otra vez Pegó palo Mérido total de Galese Que Arquero Tapa Penalice No, no puede Ser el no satio A veces tiene una Tremenda Perú va a pasar a semifinales amigos, es el árbitro pita, viene el tiro, se prepara para el tiro penalti aquí está el jugador peruano, no lo saco todavía quién es, viene el tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el gol Perú a semifinales, felicitaciones Perú, felicidades, se dio nuestras tradiciones Perú a semifinales otra vez, Perú tiene desde allá dos partidos más bueno, chao Paraguay, tremendo equipo el paraguayo y sigue, amigos ha ganado la selección peruana felicidades a este onceno, guerrero, tremendo, así como su jugador se llama y suerte en esas semifinales que creo que les viene un poderoso equipo que posiblemente sea Brasil estamos alegres a que haya jugador por ustedes y bueno, muchas gracias por su sintonía y esperamos seguir alentando a la selección peruana, chao saludo a mi gente de Paraguay, ya está activo en su cuatro club ¡Gracias por ver el video!